Tenemos el reporte ya incluido aquí en la oficina, el detalle por el cual no se ha repuesto la fotocelda de esa calle es por el motivo de que ya tenemos más de tres semanas que no contamos con material suficiente para abastecer todo lo que es la cabecera municipal, de lo cual el poco material que teníamos se ha estado utilizando para las fiestas horas patrias y es donde nos ha estado terminando el material por lo cual no hemos podido atender al 100% lo que es toda la localidad. ¿Para cuándo se espera volver a tener material y darle solución a estos problemas presentados? Pues mira nosotros hacemos la petición allá en la oficina de oficialía ya ellos son los encargados de darle seguimiento a Tesorería y ya nosotros nada más estamos esperando instrucciones de ellos para nosotros ir a sacar material y darle mantenimiento a la ciudad.